¿Habéis visto alguna vez el cielo así? Se ha ido la luz en la casa. ¿Esto no es una parvón? ¿Y los coches? ¿Eh? ¿Los móviles? A partir de ahora que nadie se queda solo. ¡No, no entres en el agua! ¡Eva, no! ¡Y ya vienen! El fin está más cerca de lo que imaginas. Fin solo en fines.